Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Uno siempre le tiene miedo a lo que no entiende. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de qué es el colesterol. Vamos a explicar un poquitito qué es esto del colesterol. Todo el mundo habla, tengo el colesterol alto, el médico me está dando medicamentos, lipitores, esto, lo otro, porque tengo el colesterol alto, mi médico me dice que mi colesterol está muy alto, que tengo que comer menos cosas con colesterol, bla, bla, bla. Vamos a explicar primero qué es el colesterol. Entonces vamos a empezar por decir que no existe vida humana ni animal sin colesterol. No se puede crear vida en un cuerpo sin colesterol. El colesterol es esencial a la vida. Voy a pasar para decirles un poquitito y dibujarles un poquitito qué es lo que es el colesterol para que tenga un poquitito de idea de qué se trata y pueda entenderlo porque si lo entiende no tiene por qué tenerle miedo. Y si no le tiene miedo usted sabe entonces cómo reducir ese colesterol de forma natural sin medicamentos. Vamos a ver un momentito qué es el colesterol. Fíjense. En el cuerpo humano, un cuerpo humano, su cuerpo está compuesto de cientos y cientos de millones de células, de hecho son billones de células, que son millones de millones. Para poder hacer la carne, para poder hacer los órganos, para poder hacer todo lo que compone un cuerpo, se necesitan células. ¿Qué es una célula? Pues una célula es una unidad, una unidad que de por sí tiene su propia vida. La célula tiene unos organitos dentro, hace ciertas cosas, tiene la mitocondria, tiene una parte que crea energía, esa célula se alimenta con los nutrientes que usted ingiere y ahí crea energía para usted poder tener vivir y la célula tener vida. Ahora, esa célula está hecha de proteína, que es como decir la carne, que es una proteína, está hecha de grasa. Sin grasa no se puede hacer célula porque si la célula no tuviera grasa sería sólida, sería tiesa y no tendría ninguna flexibilidad. Así que la grasa, las grasas naturales, los aceites esenciales son los que le dan flexibilidad a las células y por eso usted se puede doblar y la piel se estira y es elástica y demás, ¿no? Pero uno de los componentes principales es que la célula tiene mucha agua. El cuerpo humano es 65% agua, se supone, ¿verdad? Mucha gente anda por ahí gorda porque está deshidratada, porque no toma suficiente agua. Pero la célula tiene mucha agua, ¿cómo usted contiene esa agua dentro de esas paredes sin que se salga? Pues mire lo que hace el cuerpo. El cuerpo lo que hace es que utiliza proteína, algo de grasa y para retener esa agua dentro y crear la célula utiliza una sustancia que se llama colesterol. El colesterol podría decirse que es como un tipo de cemento. De hecho el colesterol, la gente piensa que es una grasa, pero el colesterol se parece mucho más a la cera, como a la cera de una vela, que lo que se parece a la grasa. Es como un tipo de cera, sirve como cemento. El cuerpo humano utiliza ese colesterol para hacer las paredes de las células. El colesterol es lo que lo une, es como si fuera una pega. El colesterol unido a la proteína, a algo de grasa, crea una pared para que esa parte de adentro de las células, que es principalmente agua, no se desparrame, no se salga. O sea que el colesterol es lo que le da la estructura a la célula. Es lo que hace que la célula sea una célula y no se rompa, no se desparrame, no se vacíe. Así que podríamos decir que el colesterol es un material de construcción del cuerpo. En otras palabras, ¿qué con el colesterol? El cuerpo construye cosas. ¿Qué cosas construye su cuerpo con el colesterol? Pues un montón de ellas. La primera es que el cuerpo con el colesterol construye las células y con esas células, al unirlas, se crea un cuerpo. Quiere eso decir que sin colesterol no hay vida, porque no hay vida, porque no hay células y si no hay células, pues no hay cuerpo. Así que el colesterol es un material de construcción, pero hay más. El colesterol es la fuente de construcción del cuerpo para crear todas las hormonas. Las hormonas sexuales, por ejemplo, las mujeres son mujeres porque producen mucho estrógeno, que es la hormona femenina que le da los senos, la menstruación, la habilidad de procrear, su cuerpo femenino. El estrógeno se fabrica del colesterol. Estrógeno, estrógeno se fabrica del colesterol. Nosotros los hombres producimos mucho más de la hormona masculina que se llama testosterona, que es la que nos da la voz más ronca, barba, genitales masculinos, más musculatura. Es lo que nos hace hombres hombres, ¿verdad? Es la testosterona. Resulta que la testosterona se fabrica de dónde? Se fabrica del colesterol. O sea que el colesterol fabrica el estrógeno, la testosterona, inclusive las mujeres necesitan tener otras hormonas como decir la progesterona, que es la que les permite quedar fecundadas. Pues la progesterona también se fabrica del colesterol. O sea que el colesterol es una materia de construcción, es una estructura de construcción, es un cemento que el cuerpo lo utiliza cambiándolo a través de las enzimas y de los procesos internos del cuerpo, lo convierte en hormonas, lo convierte en paredes para las células. De hecho el colesterol el cuerpo lo usa para reparar. Por ejemplo, si usted lo operan, si usted le hacen cirugía y le dan un tajo, pues usted va a ver que durante las primeras dos semanas después de la operación el colesterol sube mucho. ¿Por qué sube mucho? Pues sube mucho en la sangre porque el cuerpo utiliza el colesterol para hacer las células nuevas que necesita para cicatrizar. Se sabe cuando una persona por ejemplo tiene un cáncer, pues el colesterol sube fuertísimo, muy alto. ¿Por qué? Porque el cuerpo está teniendo mucha destrucción por el cáncer y al haber mucha destrucción, el cuerpo trata de compensar produciendo más colesterol para crear más células para reemplazar las que destruye el cáncer. O sea que el colesterol lo utiliza el cuerpo para reparar. Entonces, mucha gente nos habla de que el colesterol causa ataques al corazón. Bueno, eso es más o menos correcto. Les voy a explicar cómo funciona eso, fíjese. El colesterol, cuando una persona tiene un ataque al corazón, pues muchas veces si le hacen la autopsia van a encontrar que la arteria está tapada con colesterol. Conclusión de los médicos. Ah, como la arteria está tapada con colesterol, tiene que ser que el colesterol tapó eso. Esa conclusión es falsa. Por los últimos estudios que se han hecho, esa conclusión es incorrecta, fíjese. No es que el colesterol tape la arteria. Lo que pasa es lo siguiente. Si usted tiene una arteria y hay inflamación, vamos a decir, cuando usted le sube mucho la azúcar, si usted es diabético y la azúcar se le trepa bien alta, como decir en 200, 250, pues esa azúcar se fermenta. Cuando se fermenta, se vuelve ácido, ácido láctico y ese ácido láctico empieza a dañar las paredes de las arterias. Cuando las daña, eso se inflama. Cuando se inflama, se rompe. Cuando se rompe, el cuerpo automáticamente empieza a producir colesterol para tratar de cubrir esto, porque está inflamado. Está tratando de repararlo. Si usted no para la inflamación y sigue con la azúcar alta, o está haciendo lo que es incorrecto y no protege su salud, pues el cuerpo sigue inflamado. Al seguir inflamado, el cuerpo sigue metiendo colesterol para tratar de meter cemento para tapar el problema que está ahí, para cubrir el rotito que se está haciendo en la arteria. Y llega un momento que mete tanto que lo tapa. Y ahora usted dice ahora tengo un coágulo, ahora tengo un ataque al corazón. La realidad que no es que el colesterol se haya metido ahí por obra y gracia del Espíritu Santo a tapar eso. Es simple y sencillamente que había inflamación, inflamación. La gente gorda, la gente diabética tiene mucha inflamación, les duele hasta el alma, padecen de artritis, les duele la espalda, tienen los pies hinchados, tienen mucha inflamación. Al haber mucha inflamación, pues va a haber mucho colesterol, porque el colesterol el cuerpo lo utiliza para reparar todo lo que está dañado, además de construir las células. Bueno, eso es el colesterol. Espero que ahora sí lo puedan entender. ¿Sabe qué? La verdad siempre triunfa.